¿Qué es lo que ilumina al corazón vacío? Aquella luz atraviesa incluso esta oscuridad Por las vidas caigo en esta oscuridad Y tu mano nunca más yo soltaré Así que dime la historia de tu vida para poderte seguir Pues de tu lado ya no me separaré nunca No siento un impulso incontrolable Pues mi amor por ti es más grande Y sé que si me he pasado con nostalgia Podré escuchar tu voz por siempre muy dentro de mí Y jamás oiré por más que esté yo desamparada pues iré Por el camino más largo pues empiezo a comprender que Debo ya en mi creer Y mi mano alcanzará ya la luz Oye por las nubes brillo en esta oscuridad Y tu mano nunca más yo soltaré Así que dime que eso te piensas Eterno sueño y sol Tú y yo lo seguiremos Nunca nos rendiremos Y aunque la vida ya lo tenga Una respuesta nunca más yo me rendiré Seguiré y la cambiaré Y a pesar de la distancia Mi corazón por siempre estará conectado Por tu alto y yo Tú no es que quieres seguir corriendo Huir y olvidarte de todo Y buscar un lugar al cual pertenecer ya Pero recuerda que tú perteneces justo aquí Y jamás no rendiremos Por más que nuestras vidas complejas estén Porque siempre aprenderemos De nuestros errores Para poder así crecer Y mi mano alcanzará ya la luz Oye por las nubes caigo en esta oscuridad Y tu mano nunca más yo soltaré Así que dime la historia de tu vida Para poderte seguir Pues de tu lado ya no me separaré Nunca Y aunque la vida ya lo tenga Una respuesta nunca más yo me rendiré Seguiré y la cambiaré Y a pesar de la distancia Mi corazón por siempre estará conectado Junto al tuyo Oye por las nubes caigo en esta oscuridad Y mi mano alcanzará ya la luz Oye por las nubes brillo en esta oscuridad Y tu mano nunca más yo soltaré Así que dime ¿Qué es lo que vienes? Es eterno sueño y sol Tú y yo lo seguiremos Nunca nos rendiremos Y aunque la vida ya no tenga Una respuesta nunca más Yo me rendiré Seguiré y la cambiaré Y a pesar de la distancia Mi corazón por siempre estará conectado Junto al tuyo Al tuyo Oh 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 Es suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con todas las personas que conozcas. Me gustaría mandar un gran saludo a Luis López, a Elías de León, a Daniel Sarmiento, a Juan Tani, a Adrián Espíritu Santo, a Giovanni Pérez, a Marlon Hernández, a Jesse Galvez, a Oscar Bessies, a Arden Warrior, a Wally Paladino de Juvio AU, a Trooper Fake y a Animex Gamer. Ya sabes que si quieres algún saludo, me lo puedes poner aquí en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Les mando un enorme saludo, un enorme abrazo y espero poder verlos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!